¡Los Yaguas! Ya me dijeron que estás hablando mal de mí y que te burlas Porque según ya lo notaste que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales de un peso y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con algo Y ni por tanto volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por olvidarte, eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te cargó por favor No te confundas Que si te encuentro por la calle Que si te encuentro por la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que a ti te duele Algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con algo Y ni por tanto volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por olvidarte, eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te cargó por favor Oh, 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 oh Música Gracias por ver el video